¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? El próximo jueves volvemos a competir en Europa. Partido de la Europa League contra nada más y nada menos que el Manchester United. Los diablos rojos vuelven a estar en forma. Ganaron ayer al Leeds a domicilio por cero goles a dos sin ningún problema. Es verdad que el jugador que más en forma está del United es Marco Rashford, pero a mí me preocupa un crack, una bestia, una perla argentina de 18 añitos nacido en Madrid, Alejandro Garnaccio. En mi opinión va a ser el jueves la verdadera amenaza para el Barça del United. Es que lo tiene todo. Velocidad, regate, gol... Es un auténtico crack. Sabemos que no quiere renovar por el Manchester United. De hecho una fuente británica muy importante acaba de informar que a Garnaccio le gustaría jugar en el Barça la próxima temporada. Y el Manchester United le interesa, en este caso, un trueque, Ansu Fati y Alejandro Garnaccio para el próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos cunes. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.